Música Estamos rodeados de batallas y tentaciones todos los días Pero él ha prometido que con nosotros estaría Como soldados tenemos que hacernos cargo de lo que nadie quiere hacer Limitarnos a ciertos placeres para poder reflejarlo a él Existen muchos soldados que solo asisten a los entrenamientos Pero está el soldado de clase que se levanta cada mañana con su cruz y sigue al maestro La vida me ha hecho soldados de clase para que no fracase en la zona de combate De gloria en gloria, inevitable que obtenga la victoria La vida me ha hecho soldados de clase para que no fracase en la zona de combate Y si caigo al suelo, de nuevo me levanto y entro al nuevo Soy un soldado de clase que batalla con intermediario Venciendo los combates que me acechan a diario Pero lo misterioso es que yo no muevo un dedo Si conmigo va el que me saca de cualquier enredo Militando voy paso a paso por anillo, fuego y sin juego Voy desmontando la maldad como Lego Y entrego en las manos de Dios a mi adversario De Alexander, de Mube junto al hombre del Calvario Ando desatando el armamento espiritual de una manera Que para mucho no es habitual Bendiciendo al que maldice y perdonando al que me hiere Actitud y carácter es lo que se requiere La vida me ha hecho soldados de clase para que no fracase en la zona de combate De gloria en gloria, inevitable que obtenga la victoria Mi vida me ha hecho soldados de clase para que no fracase en la zona de combate Y si caigo al suelo de nuevo me levanto y entro al vuelo Soldado se proclama cualquiera con la boca de clases que vive fundamentado en la roca Paso firme voy en medio de la batalla si otros abandonan el levanta las murallas Sumiso, me someto a lo que el me dijo Sintiendo al prójimo, imitando al hijo Lo que mete el tropiezo, yo lo elimino Si a personas o placeres de mi vida los quito En esto no quiero caminar siendo un necio Muchos buscan el amor pero no pagan el precio Busco su presencia con rodillas al piso Para que cuando me vean vean a Jesucristo La vida me ha hecho soldados de clase Para que no fracase en la zona de combate De gloria en gloria, inevitable que obtengan la victoria La vida me ha hecho soldados de clase Para que no fracase en la zona de combate Y si caigo al suelo de nuevo me levanto y entro al vuelo G, D, V, D, X, Derek Sanders, Daniel el Valiente A paso firme, Reborn Music, Cartoon Music Oye, oye, para ser un soldado de clase Actitud y carácter El requisito Eso es lo que se requiere El fuego radical J, D, X, Derek Sanders, Cartoon Music Yep Reborn Music